Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a difuminar en Photoshop, a mezclar, a degradar los colores para conseguir unos resultados brutales. De hecho, esta es una de esas cosas que nos dan muchos quebraderos de cabeza cuando estamos empezando a dibujar y cuando ya somos bastante avanzados también en realidad. Porque claro, todo el mundo sabe difuminar cuando tiene un papel y un lápiz. Porque tú coges el dedo y haces así y lo arrastras y ya está difuminado. ¿Pero se puede hacer eso en Photoshop? Pues sí. Y en este vídeo te voy a enseñar unas 5 técnicas aproximadamente con sus variaciones y derivados que te van a permitir conseguir distintos tipos de degradados y mezclas que te van a permitir conseguir unos resultados que es que lo vas a flipar. De hecho, hay un par de técnicas que son brutales, que son las que yo utilizo a día de hoy, más que las demás. Y hay concretamente una que cuando la aprendí fue como Oh my gosh, what's happening? I can't believe it. This is impossible. I love my life right now. Así que lo que quiero decir con eso es que es la hostia. O sea que tengo que cambiar la vida. Entonces, esa la vamos a ver también a lo largo de este vídeo. Con lo cual, átate los cinturones. El cinturón, espero que no lleves dos cinturones. Cógete una bolsa de palomitas que vamos a aprender a hacer esos difuminados en Photoshop. Y dicho esto, café. Y suscríbete. Y vamos al lío, ¿vale? Vamos a Photoshop. Vamos ahora sí con nuestros degradados. El primer método es este. Vamos a imaginar que tenemos nuestro pincel y que tenemos aquí un color. Voy a seleccionar un color de verdad. Tenemos aquí un color. Por un lado, este verde precioso. Y vamos a tener por aquí este especie de amarillo precioso. Vamos a quitar esto. ¿Vale? Esta es una de las primeras situaciones que podemos tener que queremos mezclar dos colores. Y la forma más sencilla, vamos a ir de las formas más sencillas a las más complejas. La más sencilla es esta, ¿vale? Normalmente, pues, tú estás dibujando y tienes la dureza, que es dándole a esta flechita lo que te aparece aquí, la dureza. La tienes al 100%. Y entonces, ¿esto qué significa? Que los bordes de tu pincel son duros. ¿Duros qué es? Pues que no tienen degradado, que pasan de amarillo, o lo que sea este color, a blanco. ¡Pum! ¡Pam! Pero hay este comando, esta opción se puede modificar y puedes bajarle ese porcentaje que aparece ahí y ponerlo, pues, un porcentaje más bajo o ponerlo en cero. ¿Y esto qué hace? Pues que la dureza sea cero y que los bordes, eso quiere decir que tus bordes son difuminados. Y esto te va a ayudar a conseguir un degradado muy rápidamente, ¿vale? Esto no se queda aquí, porque esto lo que puedes hacer es seleccionar el color que tienes ahí entre medias, usando, por ejemplo, el color picking aquí o con el atajo de teclado, que es lo que voy a hacer yo. Y puedes ir pintando entre medias, cogiendo el color que te queda ahí de la mezcla entre los dos. Y otra vez aquí otro poco, y otra vez aquí otro poco, y entonces vas consiguiendo un degradado a base de varias pinceladas. Una opción para mejorar este degradado es seleccionar este chisme de aquí, que lo que hace es que tu pincel sea sensible a la presión. Es decir, que si aprietas poco, tape poca pintura, o sea, eche poca pintura, con lo cual tape poco, o que si aprietas mucho, pues tape más. De tal manera que podemos hacer eso aquí y pintar apretando poquito para que consigamos unos degradados más suaves a base de pincelada tras pincelada. Como digo, esta es una de las formas más cutres que hay, pero es la que hemos usado todos en un principio. Vamos a borrar un poquito aquí para que quede más bonito, que quedan muy raros, muy cutres esos bordes, y vamos a dejar esta muestra por aquí, ¿vale? Compleja esa muestra. Opción número 2. Vamos a coger nuestros colores de base para ponerlos aquí y vamos a intentar conseguir un degradado entre ellos. Para ello, vamos a hacer una selección. Esta es otra opción súper cutre, pero que yo la he usado en alguna ocasión y no me da miedo decirlo, ¿vale? Hacemos una selección de la zona que queremos degradar y vamos a darle a filtro, que está aquí arriba, desenfocar. Esta es brutal. Desenfoque gaussiano. Cualquier persona que dibuje de verdad, que sea ya un pro, me va a decir, ¿pero cómo les enseñas esto? Vale, esta es una opción que tenemos y básicamente el desenfoque lo que hace es desenfocar. Entonces nos va a desenfocar la zona que tenemos seleccionada. Podemos elegir cuánto queremos que lo desenfoque. Aquí cambiando esto, pues vamos a elegir que así, pues ya está, y le damos a OK. Quitamos la selección y si borramos con nuestra goma, vemos que nadie daba un duro por esto, pero que en realidad hemos conseguido un degradado bastante, bastante decente. Como digo, esta opción es también bastante cutre, pero está ahí. Está ahí y funciona. Opción que me gusta a mí mucho, también con selecciones, pues es hacer una selección y venirse a esta herramienta de aquí, que es la herramienta de degradados, que si no está aquí es porque tenéis el bote de pintura. Entonces simplemente clicáis, dejáis apretado un poco, os sale esta desplegable y le dais a herramienta degradados. Pues ya está. Aquí os fijáis bien en que esté esta opción, que significa que va del color a los cuadritos, que los cuadritos es transparente, del color que tú quieres, entonces va del color que tú quieres a transparente y entonces puedes clicar y arrastrar hacia la dirección que quieres que se haga el degradado. Primero lo pintamos todo de uno de los colores, cogemos el otro y arrastramos desde un lado hacia el otro y tenemos nuestro degradado. Gracias, fácil, sencillo y para toda la familia. Esas buenas mezclas. Sí, señor. Y ahora sí, vamos a pasar a la forma que a mí me gusta, que son las que utilizo yo ahora mismo, y yo y otra mucha gente, que es, vamos a imaginar que tenemos, pues eso, vamos a partir de la misma base, tenemos nuestros dos colores, tres, ahí, uno y dos, y queremos mezclar esto. Pues hay una herramienta que es maravillosa y que es igual que si usases tu dedo, que es la herramienta dedo. Igual que si usases tu dedo y arrastrases, pues por eso lo han simbolizado aquí con un dedo. El dedo tiene varias opciones, una de las opciones o la que te va a venir como predeterminado es con un lápiz redondo y que lo que hace el dedo, básicamente, con este lápiz redondo, espérate que no la líe, voy a hacerlo más pequeño, lo que hace el dedo es arrastrar pintura, por ejemplo, lo vamos a ver aquí, arrastra, sí, arrastra. Hay una cosa que es aquí muy importante, que es la intensidad. Ahora está muy alta, entonces voy a bajarla un poco y la intensidad significa como de bestia ese dedo a la hora de arrastrar pintura. Veis que ahora es intensidad 36 y arrastra poquito. Si la pongo en intensidad 90, arrastra todo eso, ¿vale? Entonces la cosa es ponerla en una, depende de lo que quieras, pero yo por lo general la pondría bajito y podrías ir empezando a menear aquí esto para ir consiguiendo un difuminado a base de arrastrar. Esta yo creo que es la herramienta que todos esperabais y que todos estabais buscando al entrar en este vídeo. Así que, bueno, pues puedes conseguir esto. Pero esta herramienta tiene una cosa muy interesante y es que puedes elegir que en vez de ser redondito tenga una textura como de otro pincel, como por ejemplo esta. Y esto nos va a permitir, vamos a cancelar esto último que hemos hecho, de los degradados, te, 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 ahí. Nos va a permitir arrastrar, pero generando un poco de textura, de tal manera que podemos ir empezando ahí como a mezclar y de hecho, pues, esto tiene mucha intensidad, vamos a bajársela un poco. También tiene esa intensidad, digo. Y entonces podemos conseguir un degradado a base de un texturizado bastante interesante y que queda realmente bien. De hecho, este tema del pincel, o sea, del dedito, se utiliza mucho para la hora de dibujar pelo porque generas como trazados así, con este pincel 1 en concreto, tendría que ser con uno de estos, y podríamos ir arrastrando y generando un poco esa sensación, así como veis, que se entrelazan las líneas, genera como esa sensación de, mira, aquí en el borde se ve bastante, ¿vale? Y genera esa sensación que a la hora de trabajar pelo nos da unos acabados muy interesantes y que nos simula muy bien esa textura de pelo. De hecho, tengo un curso completo de cómo dibujar texturas y materiales y uno de los ejemplos es el de dibujar pelo y utilizamos esta herramienta muchísimo. De verdad que se utiliza un montón, un pincel así con un poco de textura, con esa sensación como de arrastrado, así, muchísimo para la hora de dibujar pelo. Y esta herramienta de dedo muy, muy importante, muy utilizada y vamos, se le puede sacar un juego bestial. Y ahora sí vamos con la quinta herramienta que para mí es la que fue un descubrimiento radical para ello. Bueno, primero vamos a poner nuestras manchitas. Vale. Y la herramienta que vamos a ver ahora que es brutal es esta. Si tú vas a tu pincel y dejas clicado, se te abre otro menú como vimos antes y hay una herramienta que se llama el pincel mezclador. ¿Adivina por qué? Pues sí, porque es un pincel que mezcla, pero no es que mezcle, o sea, es un pincel que pinta de, vamos a ponerle, para que lo veáis bien, voy a hacerlo con un color bestial, un pincel que pinta, pero que a la vez que pinta, arrastra y mezcla con la pintura que tiene debajo. Es decir, que si yo lo pongo aquí, ¿veis? se va a mezclar con los colores que hay alrededor y puedes elegir para que sea, es como si fuese óleo prácticamente, puedes seleccionar un tipo de humedad concreta, cuánta carga de pintura tiene, este tiene mucha carga, pues le voy a poner un poco menos, que mezcle un 90%, un poquito menos, y puedes jugar con estos parámetros para conseguir ese tipo de mezcla que te interesa. Con este color, es muy feo, así que vamos a borrar todo este trozo, pero vamos a poner que coges estos colores y empiezas a pintar, ¿vale? Vamos a pintar un poco de verde, un poco del amarillo este, veis que ahí ya se está empezando a mezclar todo y podemos coger aquí este intermedio y empezar como a mezclar. En este pincel probablemente también se pueden coger otras texturas y tal, pero a mí con esto mismo me sirve bastante y ahí podemos ver cómo cogiendo, pues yo que sé, nos venimos a este amarillo y vamos a tirarlo también un poco hacia naranja. A ver, y vamos a empezar a mezclar aquí un poco de naranja. Se pueden conseguir unas mezclas súper guays y, venga, no lo quería hacer, pero lo voy a hacer. Vamos a coger este pincel y, ¿veis? Podemos elegir otro pincel con textura y conseguir este efecto como de mezclado rollo óleo y aquí igual. Y podemos conseguir unas sensaciones de mezcla que son impresionantes. O sea, yo esto cuando lo vi dije, ya está, esto ya se ha pasado el juego. Y le cojo aquí unos toques de naranja y empiezo aquí a mezclar y me da una sensación muy de pintura, muy de tradicional. Y es que esto es el mejor invento que ha creado el ser humano y para efectos rollo de cuadros en plan como impresionista y tal, esto es que es lo mejor que ha creado el ser humano. Mira qué sensación de mancha. Es que es precioso. Así que nada, pincel mezclado, eso, herramienta pincel mezclado. Pues eso es. Esto es brutal. Podéis jugar con todos los parámetros estos y conseguir unos resultados, unos efectos de pintura radicalmente bestiales que van a llevar vuestras ilustraciones, como se dice, siempre hay la gente que hace mal marketing, al siguiente nivel. Así que nada, hasta aquí estas formas de mezclar. Espero que te hayan gustado. Recuerda que tengo un tutorial completo de cómo empezar a dibujar en Photoshop, que si no lo has visto te lo voy a dejar en la descripción y en las tarjetas. Recuerda que tenemos los cursos completos de cómo dibujar en Photoshop desde cero en la web de Paper Monsters, también link en la descripción. El curso completo de cómo dibujar con Photoshop desde cero, o sea, es que es brutal, ¿vale? Y también el curso de texturas que te lo he mencionado antes, que también va a estar en la descripción. Y nada, si te ha gustado el vídeo dame un buen like, muy atento porque habrá nuevos vídeos con nuevos tutoriales de Photoshop, de dibujo digital. Por cierto, si no has visto un vídeo que tengo que se llama 12 tips imprescindibles para dibujar de dibujo para ilustración digital, te lo voy a dejar también en las tarjetas porque es uno de los vídeos con más visitas del canal y creo que si vas a empezar en el mundo de la ilustración digital te va a servir muchísimo. Y nada, poco más que decir, espero que te haya gustado el vídeo, da un buen like caso ahí para arriba, déjame tu comentario, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!